Un escenario un poquito más decadente de nuestro país fue la Torre de los Ingleses que tiene un estilo que nosotros no hemos estudiado ni vamos a ver porque ya terminamos el año que es un estilo que corresponde a un periodo de la historia inglesa el periodo de los mandatos de los Jorges, de los Reyes hubo una dinastía, una generación tres generaciones de Reyes que inauguraron un estilo de ladrillo a la vista y aberturas blancas que se llama estilo georciano es el regalo que nos hizo la comunidad inglesa con motivo del primer centenario la Torre de los Ingleses que se puede visitar